En entrevista, el titular de la Secretaría de Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera, refrenta la posible eliminación de los fines de semana largos que hace unos días anunció el Presidente de la República, López Obrador, informó que la dependencia a su cargo se encuentra creando estrategias para incentivar el turismo nacional e internacional, aun cuando desaparezcan los puentes vacacionales. Nosotros ya lo estamos haciendo, ya lo hemos comentado, ya lo hemos analizado, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ni lamentándonos de que desaparecen los fines de semana. Si no, al contrario, vamos a continuar con esa dinámica que ya traemos para realizar actividades. Vamos a trabajar con el segmento de los congresos y convenciones, ya la Secretaría de Turismo del Estado está haciendo lo propio, nosotros estamos haciendo lo propio también, con el aumento de vuelos directos nacionales e internacionales. Por otro lado, el EDIL puntualizó que aunque el año pasado desapareció el Consejo de Promoción Turística de México, Acapulco ha tenido alta afluencia turística, incluso ha superado la cifra de años pasados. El año pasado no tuvimos el Consejo de Promoción Turística de Acapulco, y tuvimos un repunte favorable de la ocupación y de turistas. Pongo nada más el caso del aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Acapulco recibió 875 mil turistas, 18% más que en años anteriores. Una muy buena afluencia, y eso que también por parte del gobierno federal ya se redujo el presupuesto. Basilio Talavera puntualizó que con la implementación de nuevos vuelos charters de la pasada temporada decembrina, se ha logrado incrementar el turismo canadiense, provenientes de las ciudades norteamericanas de Montreal y Toronto. En comparación del año pasado, inició el programa de vuelos charters el 10 de diciembre de 2019, y son dos vuelos, perdón, las frecuencias son, y vuelos que vienen de Montreal y de Toronto. Son dos compañías charteras y que termina hasta el 17 de marzo. Se estima un promedio de 5 mil canadienses. Tuvimos más en el pasado, pero estamos en una recuperación. Estamos, se estima contar con un 15% más de turismo canadiense que el año pasado. Con imágenes de Jesús Espino para Sur TV Noticias, Zabat Andraca.